Chicas, hoy toca limpieza en casa y necesito vuestra ayuda ¿Estáis listas? ¡Sí! Venga, Nunu, sube de mesa y limpiala ¡Es súper fácil, papi! Con mi agilidad puedo subir a cualquier parte Y con mi movimiento de patas todo queda reluciente Vale, Dasha, necesito que te pillas el sofá De acuerdo, papi ¡Soy muy buena arrasando! ¡Ahora te toca a ti, Mimi! ¿Me podrías traer un trapo para limpiar mi mueble? ¡Claro! ¡Yo soy muy rápida! ¡Esta en el trapo si te da en cuenta! ¡Genial! ¡Qué limpio ha quedado todo! Pero me pregunto una cosa ¿Quién será la más obediente de las tres? Pues yo, para ser un gato, hago bastante caso ¡Qué va! ¡La más obediente soy yo! ¡Soy la hermana mayor y más responsable! ¡Hasta, anda! ¡Claramente la más obediente soy yo! ¡Soy la más lista de las tres! ¿Sabéis cómo podemos saber quién de las tres es más obediente? ¡Claro un reto! ¡Joder! ¡Aparte de super obedientes, soy super lista! ¡Os presento el reto del círculo rojo! ¡Os quedaréis quietas dentro del círculo sin moveros durante... ¡Claro un reto del círculo! ¡Claro un reto del círculo! ¡Todo más! ¡Claro un reto del círculo! ¡Que comienza el reto! ¡De momento las tres están en sus círculos! ¡Este círculo es muy pequeño! Ya te digo, Nunu Papi, lo podrías haber hecho un poco más grande Yo estoy súper concentrada Y si les enseño un ratón Nunu seguro que no podrá resistirse ¡Un ratoncito! ¡Esta es la trampa, Nunu! Me da igual Los gatos no somos tontitos obedientes Bueno, pues ahora solo quedan Dasha y Mimi ¿Quién ganará? Lo hacen muy bien Voy a moverme alrededor de ellas Para ver qué hacen ¿Por qué está dando vueltas? Nos está poniendo a prueba Dasha Pienso que por dar vueltas No vamos a mover Muy bien, Mimi Muy bien, Nasha ¿Y si tiro comida por el suelo? Oh, cuánto pollito Ya, Mimi Aguanta, aguanta, aguanta Tendré que subir La dificultad ¿Eh? Hola, Nasha ¿Vienes a dar una vuelta? Oh, ese es Max Y me pide que vaya a dar una vuelta con él ¡Gasha! ¡No vayas! ¡Es una trampa! ¡Gaia y Nana! ¿Qué sabrás tú del amor si eres una pequeñaja? ¡Pues claro que voy, amor mío! ¡Has caído en la trampa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué gracioso! ¡Te lo dije! ¡Kaya! Vale, Mimi Solo quedas tú ¿Cuánto lograrás aguantar? Yo creo que si te doy una vuelta como antes No funcionará, ¿no? ¿Estáis preparados para superar el modo extremo de obediencia? ¡Pues claro, papi! ¡Pues te paso por encima! Seguro que te mueves Como me pises te mato papi Y si me pongo a hacer kung fu ¿No te moverás? ¡Huyá! Papi Creo que deberías buscar Ayuda psicológica ¡Increíble! Pero, ¿y si tiene una pelota Para jugar contigo? ¿Podrás resistirte sin moverte a esto? ¡Muy fácil! ¿Y si te la tiro allí? Igual de fácil ¿Y allí? ¡Súper fácil! ¡No me lo puedo creer! ¡No se ha movido! Papi No hay nada que puedas hacer Para que pierda este reto ¿Estáis seguras? ¡Modo super regastro activado! Me marcharé de casa Y tendrás que quedarte quieto sin moverte ¡Modo super regastro! ¡Modo super regastro! ¡Súper fácil! ¡Modo super regastro! ¿Será posible? ¿Se ha ido de verdad? ¡Espero que no tarde mucho! ¡Gracias! ¡Puede ser! ¡Mimi no se ha movido de su sitio! ¡Es que soy la mejor papi! Pues nada, las trampas no han funcionado ¡Has ganado el rite! Bueno, me voy a dormir ¡Que fui a chutar! ¡Ahhh! ¡Que susto! ¡Pero Mimi! ¿Qué haces todo bien en el círculo? El reto era 24 horas y lo he conseguido Estas perritas se han pasado de mientes Chicas, os dejo aquí un momento enterradas, ¿vale? ¡Pero papi! ¡No nos dejes aquí! ¡Eso! ¡No nos gusta estar encerradas! ¡Abre la puerta o te araño! Tranquila, es que no voy a tardar nada ¡Ya está otra vez Sergio con sus retos! ¡Sí! ¡Otro reto! ¡No nos gustan los retos! ¡A vosotros os gustaría hasta que apareciera un perro gordo con cara rara bailando! ¡No! ¡Que miedo! ¡Es muy feo! ¡Chicas! ¡Que se abre la puerta! ¡Bien! ¡Pues vamos! ¡No, hermanitas! ¡Primero tenemos que asegurarnos que no haya peligro! ¡Yo no veo nada! ¡Es seguro 100%! ¡Alerta! 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 ¡Cierre de seguridad! ¡Vale! ¡Ahora sí que estamos encerradas! ¡Os pillé! ¡Habéis caído en mi trompa láser! ¡Si superáis los 4 niveles de dificultad con las 3 vidas que tenéis podréis comer esta... ¡Súpera por casa! ¡No! ¡¿En serio?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por dónde pasamos? ¡Por dónde pasamos?! ¡Está del medio perrita! ¡Este reto es cosa pegazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo también paso! ¡Ay! ¡Ahora por dónde paso! ¡Déjame comprobar cómo funcionan estos glasers! ¿Qué haces, Mimi? ¿Qué vas a perder? ¡Dos vidas! ¡Ah! ¡Este láser me está atacando! ¡Vaya! ¡Estas cosas son peligrosas! ¡Sí! ¡Yo también estoy atrapada! ¡Espera que te ayudo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Os habéis cargado el reto! ¡Mimi! ¿Qué te pasa que estás petrificada? ¡Es que solo me queda una vida! ¡No te preocupes, Mimi! ¡Tú ves despacito como yo! ¡Vale! ¡Despacito! ¡Oh, no, Papi! ¡Perdóname esta vida! ¡Por fin, por fin! ¡Me toca! ¡Tengo que ir con cuidadito! ¡Bueno! ¡He perdido solo una vida! ¡Venga, Nono! ¡Ahora te toca a ti! ¡Nono! ¡Hola! ¡Nono! ¡Vámonos, Chuche! ¿O yo? ¡Paso! ¡Qué divertido sos! ¡Me da igual el reto! ¡Quiero ser la primera! ¡No tengo miedo! ¡Cuidado, Mimi! ¡Que esta vez te quedas sin vida de verdad! ¡Muy bien, Mimi! ¡Ahora voy yo! ¡Genial, chicas! ¡No habéis perdido vidas! ¡Yo voy despacito! ¡Que sigo con todas mis vidas! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, Nunu! ¿Qué es para hoy? ¿Y si te doy pollito? ¡Oh! ¡Pollito, sí! ¡Ñam, ñam, 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 ñam! ¡Qué rico! ¡Ñam, ñam, 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 ñam! ¡No sé por dónde pasar! ¡Mira, Mimi! ¡Te voy a ganar! ¡Y una caca! ¡Yo primera, yo primera! ¡Ah! ¡Me he quedado atrapada! ¡Ñam, ñam, 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 ñam! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fácil es ganar a los perris! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, Mimi! ¡Sacrifico una vida mía! ¡Para que podamos pasar! ¡Muy bien, chicas! ¡Habéis superado el reto en equipo! Bueno, ella va por libre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Esto no es una hamburguesa de verdad! ¡Esto no es una hamburguesa de verdad! ¡Sí, está muy rica! ¡No sabes lo que es una hamburguesa, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Os la habéis creído! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto no quedará así! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿Por qué está todo oscuro? ¡Encenden la luz! ¡¿Cómo?! ¡Esto no vale! ¡Chicas, ayúdame! Es que no sé qué me pasa, que no puedo parar de jugar con estos hilos. ¡Nu, nu! ¡Ya se ha acabado el vídeo! ¡Nada, papi! ¡Hemos perdido a Nunu!